Vale, pues mientras nos conectan, ¿eh? ¿Ya está? No, sí, vale. Vale, pues nada, muy brevemente me llamo Paloma, llevo ya siete años en Plain como diseñadora de UX y de UI y vamos a hacer un recorrido muy breve, muy breve en los pasos que seguimos, la toma de decisiones que tenemos para diseñar una app o cualquier producto digital, ¿vale? Que en nuestro caso siempre hacemos el mismo recorrido y la misma toma de decisiones para que sepáis un poco el trabajo que hay por la parte de diseño antes de entregar todos los assets, el arte y todas las cosas al departamento de desarrollo y cómo nos comunicamos entre nosotros para que al final ese producto tenga el mejor resultado, ¿vale? Lo mismo, tenéis ahí mi Twitter y mi correo, intento siempre estar lo más disponible posible con cualquier consulta o duda que tengáis, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos un sistema de diez pasos que vamos como siempre en cada producto un poco arreglando según el producto, según las necesidades del cliente, pero en principio esta es la base, estos diez pasos que son los que intento, al menos es la guía principal por la que seguirnos para que un producto pueda estar lo mejor terminado posible en cuanto a toda la experiencia de usuario, diseño y entrega y conversación con el equipo de desarrollo. Vale, entonces vamos a recorreros muy rápidamente porque no tenemos mucho rato. Si queréis en vez de parar al final, si queréis por el medio alguien preguntar o tiene alguna duda porque voy hablando muy deprisa, pues vais diciendo sobre la marcha. El primero es el básico, el que todos conocéis, vamos al cliente, que nos explique todas sus necesidades. Nosotros cuando vamos al cliente intentamos ir tanto diseño como desarrollo porque cada uno tiene sus preguntas diferentes de cada equipo y hacer todas las preguntas que podamos al cliente, las que se espera, las que no se espera también para recoger toda la información posible para luego irnos a casa con esa información y tener una reunión por un lado el equipo de diseño, otra por el equipo de desarrollo en la que se recogen todas esas cosas sobre el cliente, quién es la competencia, qué ha hecho antes el cliente, si tiene alguna aplicación parecida o no, si la competencia tiene algo parecido o no, en qué podemos ser diferenciales con la competencia, en qué podemos ser mejores nosotros que la competencia, si la competencia tiene algo que le gusta o funciona, si se quiere parecer o diferenciar mucho, usuarios, qué usuarios va a tener ese producto que vamos a hacer, niños, adultos, mujeres, etcétera, un sector concreto, son todas las preguntas que deberíamos recopilar en el paso uno. Entonces lo que tenemos, qué plataforma se va a hacer, se va a hacer en móvil, en tablet, en web, va a ser responsive, no lo va a ser, va a ser un producto diferencial, va a ser en HoloLens, todo ese trabajo que nos traemos, nosotros discutimos qué es lo que mejor podemos ofrecer al cliente y el equipo de desarrollo lo mismo. Ah, pues se puede hacer una app móvil, pero vamos a hacerla con esa tecnología o además de móvil le podemos ofrecer esta otra cosa. Eso es lo que se pretende con las necesidades que nos hemos traído del cliente, no sólo quedarnos con eso, sino en esa post reunión ir un paso más allá y decir, oye, mira, con toda esta información hemos pensado que además de lo que podríamos hacer esto o esto otro. Entonces se revisa toda esa información para plantear qué soluciones de diseño podemos dar, porque a veces nos están pidiendo una web móvil y resulta que es mejor una app nativa o al revés, o resulta que no han pensado en tablet y a lo mejor el producto es mejor en una tablet que en un móvil, ¿vale? Entonces todas esas ideas que se recogen en cliente se tienen que masticar un poco y discutir, se discuten entre nosotros, entre los dos equipos y lo mismo, con desarrollo se revisa todo, la complejidad del proyecto y también las limitaciones. Hay veces que tenemos limitaciones de cara a qué controles vamos a utilizar o qué plataformas vamos a utilizar que determinan a veces el diseño. Bueno, una aplicación de iOS tiene una estética concreta, unos controles concretos que se deben respetar más o menos, en Android los que son diseñadores saben que tenemos un poco más de libertad, ¿vale? En tecnologías de web lo mismo, hay tecnologías que nos exigen un cierto layout, que son más difíciles de cambiar los controles, los desarrolladores sabéis que a veces controles que vienen son más difíciles de customizar y tenemos que decir, bueno, pues tienen que ir nativos, ¿vale? Esas cosas que nos van a después, al final, ajustar un poco el diseño y los tiempos, ¿vale? Y sobre todo en cuanto a tiempo, decir, oye, mira, es que solo tenemos un mes o tenemos una semana o tenemos seis meses. Eso cambia mucho el trabajo de diseño que será más o menos complejo para ajustarnos a que desarrollo pueda llegar también a término. Bueno, al final, somos el mismo equipo y queremos que el producto salga lo mejor posible. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer muy complejas si no hay tiempo. Entonces, se tienen que discutir antes de que nadie se siente a hacer nada, ¿no? Es ya un trabajo previo de horas de consulta y de ponerse de acuerdo. Entonces, el primer equipo que se pone a trabajar es el equipo de Weckys, ¿vale? Que es el de experiencia de usuario. Si es un producto muy grande que se tiene que mejorar en usabilidad o que no hay ninguna usabilidad, intentaremos, pues en este caso os he puesto tres ejemplos de los más utilizados, que son técnicas de car sorting, personas o A-B testing. Y sobre todo, pues qué dispositivos se van a utilizar finalmente. Si va a ser para un móvil, pues qué pantalla vamos a elegir, las más comunes, las menos, cuál es el mínimo que utiliza este producto. Si es web, si es responsive o no, cuánto vamos a soportar, cuál es el tamaño mínimo, el medio, el máximo. Nosotros en caso de responsive siempre hacemos tres breakpoints, que es móvil o tamaño mínimo. Mediano, que es el estándar o el más utilizado, que suele ser tablet 1366, 768. Y ya luego alta resolución, ¿no? HD o superiores. Las áreas sensibles o zona de acción se refiere a que si es una aplicación para móvil o para tablet, no la cojo igual. Tenemos en cuenta en usabilidad dónde voy a colocar los botones, dónde voy a colocar los carteles. Si es una app móvil, pues lo cojo de una manera, si es una tablet, la cojo de otra, tengo que llegar con la mano. Es un producto que voy a usar muchos clics, es un producto para leer. Toda esa información la tenemos que tener antes y contemplarla antes de sentarnos a pintar un wireframe. Porque si es una aplicación en la que hay que hacer muchos clics, pero yo pongo los botones muy separados, pues es incómodo. ¿Vale? Es un poco esas cosas. Nosotros para hacer los wireframes utilizamos herramienta Sketch y para hacer el mockup funcional o animaciones utilizamos Flinto. Son las que nosotros utilizamos en Home, pero hay muchas herramientas para hacer wireframes, incluidos el lápiz y el papel. Y los mockups funcionales siempre que se pueda. Y si no, pues se coge una silla, se sienta al lado de desarrollo y se pone uno de acuerdo en qué animaciones se van a hacer, qué transiciones se van a hacer. Si se cogen de una librería, pues ponernos de acuerdo en cuál es la mejor utilizada en cada momento. ¿Vale? Entonces, si se pueden hacer antes, si le pueden especificar bien. Y si no, pues lo mismo, mucha comunicación, sentarnos con ellos. ¿Vale? Cuando decimos en UX que estamos haciendo todo este trabajo, los que habéis a lo mejor trabajado alguna vez con un equipo más grande, ¿Vale? Veis que son estas reuniones que tenemos en las que llenamos las paredes de POSIS, nos juntamos ahí a discutir entre nosotros y lo que estamos haciendo es discutir dónde va cada cosa, qué va en cada sección y al final es en POSIS porque yo digo que esto va en esta sección, pero otro dice que aquí, ¿vale? Y al final por consenso común se colocan las cosas donde tiene más sentido para la mayoría. ¿Vale? En ese sentido común de dónde van las cosas, utilizamos patrones. Los patrones que ya están estandarizados o bien por plataforma o bien por uso común. Todos los usuarios esperan que una lista se comporte de una manera, que si yo hago clic en algún sitio pase algo, ¿vale? Ciertas cosas que ya hemos aprendido y que debemos aprovechar. Si yo pretendo que al hacer clic no haga nada, pues va a ser frustrante para el usuario porque está acostumbrado a que si hace clic en algún sitio que parece un botón, pase algo. Entonces, si un banner no tiene pinta de banner y un botón no tiene pinta de botón, pues no funcionan para nada. Entonces, es un poco, si estamos diseñando una aplicación bien para móvil o bien para web, conservar esos patrones. Pues Android tiene las tools arriba, iOS las tiene abajo, Windows las tenía abajo. No tiene sentido cambiarle de lugar ciertas cosas que se esperan encontrar en ciertos lugares porque no va a funcionar al final. Son comportamientos adquiridos que se tienen que potenciar al final. ¿Vale? Yframes, enseño este porque aquellos que no son de diseño se pueden hacer a mano también y discutir con el equipo de desarrollo si hacen falta. De, oye, hemos pensado que esto lo voy a poner aquí, esto hemos pensado que lo vamos a poner allí. ¿Vale? Para los que no saben cómo pasarlo a digital, pues hay herramientas como Marvel u otras que se pueden sacar fotos y más o menos te lo pasan a digital de una forma bastante decente. ¿Vale? Y se pueden compartir y comentar y demás. ¿Mockups? Pues bueno, los mockups realmente es a tamaño real lo mismo. Si se pueden hacer en digital y tienes un equipo de diseño, estupendo. ¿Que no puedes? Pues bueno, un lápiz o un papel, tener el tamaño correcto del dispositivo que se ha elegido. Pues si es un iOS o es un reloj o lo que sea. Y así también sirve un poco para ver el tamaño que quieres de las cosas. Y muchas veces, pues como veis ahí, cambiamos papelitos, ponemos papelitos por encima. ¿Vale? Es para tener la idea en tamaño y en cuántas pantallas van a ser. Al final, es un trabajo de conceptualización de lo que va a ser al final el diseño. Pero que ya nos permite trabajar con el cliente si está bien o no el camino que estamos escogiendo. Y nos permite incluso comunicarnos con desarrollo de, oye, esto lo vamos a pensar así. ¿Cómo lo ves? ¿No? Se puede. Que vayan probando, si a lo mejor a veces queremos que hagan algo más diferencial, que vayan buscando la manera de hacerlo. Pues a veces se nos ha ocurrido, es que quiero que la librería gire como si fuera un cubo. Ostras, pues si yo ya se lo digo a desarrollo, desarrollo ya va buscando la manera de hacer que gire, ¿vale? Esas cosas. Si no se pudiera, pues, ¿vale? Entonces, animaciones. Pues bueno, lo mismo. Es en el momento previo cuando uno piensa, oye, pues quiero hacer una animación para acá, para allá. Quiero que se comparte de cierta manera. Es en UX donde vamos a decidir eso. Luego ya el final, con todo el diseño y tal, pues ya tiene su efecto guau. Pero es el principio donde vamos a decidir, oye, quiero que esto pase hacia abajo, pase hacia arriba, se desplace. Lo vamos a ponernos de acuerdo con desarrollo y al final el producto tendrá otra pinta, ¿vale? Animación. No abuséis tampoco. Nosotros ahora las que más se utilizan son las microanimaciones, ¿vale? Que al final son las que dan más información al usuario. Pues un menú en el que el share te abre un submenú, en el que intentar meter todo apelotonado en un menú. Igual, un menú que cambia de forma, son pequeñas animaciones que lo que hacen es dar más información al usuario y que nos permiten no meter todo ahí a presión en una pantalla, que es lo que es normalmente el error más común, ¿no? Que se quiere que se muestre todo y realmente deberíamos mostrarlo solo cuando el usuario lo necesita, ¿no? Pues en el momento en el que le doy al share, que es el ejemplo más fácil, me sale en qué plataformas puedo hacer share. Antes realmente no lo necesito, ¿para qué se lo voy a mostrar? Es un poco esa idea. Y las microanimaciones ya dan mucha visibilidad en cualquier aplicación o web y no son muy útiles a la hora de diseño en cuanto a wikis. Entonces, lo he dicho, todo esto que vamos preparando en wireframes, en mockups e ideas que se nos van ocurriendo, las consumamos con desarrollo porque hay veces que por tiempo no se puede, que por la tecnología elegida no se permite hacer ese tipo de animación que se nos ha ocurrido, etc. Y pues tenemos ahí que llegar a un acuerdo, si se puede, no se puede, yo quiero animación, ¿no? Esos típicos los que trabajáis en desarrollo diseño sabéis qué nos pasa. Una vez nos hemos puesto de acuerdo, se le enseña al cliente. Nosotros se lo enseñamos por una plataforma que se llama InVision, en la que se pueden enseñar los JPGs, se pueden dejar comentarios, se puede dibujar por encima, es una herramienta muy completa para consensuar, si no se puede tener una reunión presencial y además es que en cuanto subes una pantalla puede notificar y es inmediato el consenso, así que la verdad es que a nosotros nos es muy útil y una vez tenemos ese consenso, pues el siguiente equipo, que en nuestro caso es el de UI, genera el diseño visual de ese producto. Hasta ahora solo son lo que habéis visto, recortes, plantillas en blanco y negro, reuniones con desarrollo y los wireframes. Es el equipo de UI el que decide el color, la tipografía, la iconografía, ¿vale? Y en caso de que se deba, se adaptará a la plataforma elegida. Lo mismo, pues si va a ser una aplicación para iOS que tiene un estilo muy definido, se adaptará. Si tenemos un branding porque es de una marca concreta, pues se adaptará a esa marca, los colores, la tipografía que tenga esa marca, etcétera, el estilo, ¿vale? También se tiene en cuenta en el equipo de UI la tendencia. El diseño al final es una moda igual que todo y cada año hay trends. Y hay que estar a la moda, hay que estar al día, porque hay cosas que las puedes diseñar y que parezcan del año 90. Entonces, a no ser que se quiera eso, hay que estar al día de qué es lo que se lleva ahora. Pues ahora se llevan animaciones, se llevan ilustraciones, se llevan fondos con degradados, fondos blancos. Hay que estar al día de lo que se lleva y ofrecer al cliente siempre un producto novedoso y con un diseño de calidad. Entonces, el equipo de UI siempre tiene que estar ahí un poco al día de las últimas tendencias y novedades para ofrecer un poco esa calidad que se exige del hoy, ¿no? Porque en tecnología siempre tenemos que ir ahí un poco a último, ¿no? Y luego, una vez se ha diseñado todo, lo mismo. Se generará una guía de estilo, pero que, bueno, las guías de estilo de cada uno, las tendencias que hay ahora, la design, material, las transiciones y animaciones o la funcional animation, ¿vale? Son así como los cinco cosas que hay que tener más en cuenta ahora mismo. Vale, la aprobación del cliente. Vaya, le hemos hecho el super diseño, el equipo lo tiene que aprobar con el cliente. Lo mismo, utilizamos la misma herramienta donde ya hemos aprobado los wireframes, pero esta vez le subimos el diseño final. Lo mismo, se discute con el cliente, que le gusta, que no, los cambios que sean necesarios. Se comenta siempre por la plataforma porque así queda todo registrado y no nos olvidamos de que un icono no le gustaba o, ¿vale? Se comenta todo por la plataforma para que quede todo registrado. Se da el OK. Cuando se da el OK, ¿vale? Se preparan todos los assets y toda la librería. Nosotros utilizamos Tablin y hacemos una guía de estilo en la que el equipo de desarrollo va a tomar tamaños de tipografías, iconografía, colores utilizados en cada una de las páginas, ¿vale? Tablin nos permite inspeccionar cada una de las pantallas diseñadas, el código CSS de ese diseño que hemos subido, siempre que lo subamos en Sketch o en Photoshop, que tienes un plugin que se sincroniza y además puede exportar los assets. Nosotros, de todas formas, siempre preparamos un package de assets aparte porque aunque estas herramientas lo preparen muy bien, siempre preferimos que sean en vector. Entonces, nosotros toda la iconografía y todas las ilustraciones o fotografías generadas, todo lo que se pueda se pasa en SVG para desarrollo y si es fotografía, pues evidentemente no, se optimiza y se recorta o se manda en varios tamaños si fuera necesario porque se va a utilizar en diferentes dispositivos a diferentes resoluciones, siempre para que sea la más óptima según el dispositivo en el que tenga que cargar. Entonces, eso es un trabajo que se hace, que se prepara para compartir con el equipo de desarrollo y en el que así ellos pueden tener una guía de todo lo utilizado. Una vez ellos han desarrollado todo o están desarrollando, el siguiente paso es hacer un review con ellos. Nos sentamos con desarrollo y vemos cuál es el resultado de esa maquetación. Si está todo en su sitio, si funcionan todas las animaciones como deberían, si pasa lo que esperamos o no pasa, si hay algún error en algún sitio y se intenta detectar ahí si hay algún error de funcionamiento o algo que no se haya podido solucionar, pues alguna animación que no se ha podido cargar, algo que no está funcionando, algo que no está bien maquetado, etc. o alguna funcionalidad que haya salido extra y volvemos al principio. El camino al final es iterativo y siempre vamos de... Es como una rueda y cada vez que os tengamos que hacer una iteración, una actualización, que aparezca una funcionalidad nueva o que hagamos fase 2, volvemos a empezar. Vamos al cliente, qué es lo que quieres, cómo lo vamos a incluir y lo mismo, reunión de diseño, reunión de desarrollo. Nosotros siempre trabajamos en esa rueda, aunque sea desde el minuto cero en el que creamos un producto digital o las iteraciones siguientes de cada una de las fases o de cada una de las necesidades, si cambian las funcionalidades o hay mejoras o... ¿Vale? Y volvemos a empezar. Entonces, recomendaciones así muy... Muy, muy breves cuando me preguntan. Siempre es buscar y comparar con la competencia porque al final lo que queremos es ser diferenciales al otro y que elijan nuestro producto y no el otro. Entonces, hay que mirar qué hacen los demás, que muchas veces se nos olvida. Utilizar los patrones comunes de los dispositivos que hayamos elegido. Si hemos elegido un móvil, una tablet o cualquier otro tipo de producto y sobre eso, según tengamos las reglas conocidas y sepamos los patrones que existen, ya las podremos romper. Pero primero, tenemos que saber las reglas comunes. No perdernos en decoraciones es un poco la filosofía que tenía Flat Design y la que tiene ahora un poco Material y Google, que es que sea simple y usable. Al final, si nos queremos perder en mucho diseño y no tenemos equipo de diseño o no sabemos, seguramente empeoraremos el producto más que mejorarlo. Entonces, es mejor dejarlo con menos cosas si no tenemos a este equipo o esta posibilidad. Es mejor que al final funcione porque está bien estructurado y se encuentran las cosas donde tienen que estar, que no que sea muy bonito o que tenga 28.000 colores porque el gusto es muy personal. Entonces, al final, a lo mejor a uno le gusta mucho y tiene muchas sombras, muchos colores, pero a lo mejor no es realmente o no es lo que se lleva ahora porque a lo mejor ese estilo ya está obsoleto o no gusta a mucha gente. Entonces, siempre intentar lo más mínimo, lo más mínimo. Es mejor que sea realmente muy usable, que la gente vuelva a él. Si es bonito, además, mejor porque se acordarán más de él, pero sobre todo porque funciona bien. En trens ahora mismo se utilizan mucho luces y sombras para dar jerarquía, pues es una de las cosas que ahora tendremos en cuenta ahora, quizá dentro de poco o no. El año pasado no se usaba ni era todo flat. Esto ya va así. Las microanimaciones que ahora se están utilizando mucho y para nosotros es muy importante el canal de comentarios para que puedan dar feedback y así podamos mejorar, sobre todo cuando son las startups, esos productos digitales que tienen un primer lanzamiento y necesitan mucho rodaje. Entonces, es muy importante para nosotros los comentarios de cara a que podamos hacer ese proceso iterativo de volver a empezar algo que no ha funcionado o que se están quejando para poder darle una solución y en la siguiente versión subir algo más coherente a los comentarios. También porque los usuarios lo suelen agradecer mucho. Si hay algún comentario que han dejado y se le hace caso o se le contesta, es un usuario que va a volver porque se le ha escuchado y que seguramente hablará bien de tu producto porque se le ha escuchado. Entonces, genera un spread, una difusión mucho más amplia de mejora de nuestra aplicación que no hacerlo. Y luego, una vez publicar, pues seguir ahí, lo mismo. Pues igual que les escuchamos, también mejoramos. Mejoramos la usabilidad, mejoramos en cosas que se le puedan añadir, mejoramos en que me han pasado tres años y mi web se queda obsoleta porque ahora hay cosas nuevas, pues tengo que mejorar mi imagen. Los productos digitales se tienen que estar manteniendo continuamente porque igual que la tecnología cambia, en diseño también. Y si creemos que por subir, por ejemplo, una web de nuestra empresa ya está, ya la tengo, ya tengo el contenido, no. Tengo que actualizarla, mejorarla, sobre todo por la tendencia porque si no la abrirán y se notará que ha pasado de moda, que no está la última, que le faltan cosas, que ahora los menús se llevan de otra manera o las fotos. Entonces, son productos, los productos digitales que igual que en desarrollo se tienen que estar actualizando, en diseño también. Tienen que estar continuamente iterando. Y ya está. Hasta aquí, así muy breve. Nos queda un minutillo si alguien tiene alguna pregunta. Que se quito muy rápido, pero... Si alguien quiere decir algo. Y si no, nos ha sobrado un minuto. ¿Ya estamos? Pues ahora. Bueno, como soy la última... Pues nada, gracias a todos por venir hoy. Os esperamos el año que viene, que sabéis que repetimos. Muchas gracias a los sponsors también. Y nos vemos en la próxima.